es hacer periodismo en este momento, termino de cargar y escucho, pará, se está entonces justo que voy a salir a la libertad, vuelvo, reculo así 50 metros le digo, perdón, me hablaste a mí, es Martin McFly, le digo, perdón, me hablaste a mí no, pero ese no es el problema, hay nada, porque vos que no vas a votar a mi ley ah, al revés este, porque no votás a mi ley porque no podés ser tan pelotudo, yo le digo, no podés ser tan pelotudo yo dije claramente a la hija vos le dijiste a él sí, que me dice, bueno, pero no me insultes, me insultes, me dijiste parásito y yo, que querés que te diga eso, divino además sos un cobarde de mierda, porque reculo y no te bajás de la camioneta él te dijo, ah, vos le dijiste cobarde, no te da vergüenza ser tan cobarde de gritar cuando uno se va o cuando uno está al lado estúpido, y se quedó dentro de la camioneta digo, este idiota, ¿cómo vive con su conciencia después de lo que le pasó? porque a mí como hombre me daría vergüenza yo me bajo pasa un montón hay muchos que en las redes sociales te putean y después en la calle no, no, es muy normal y la impunidad del cobarde argentino por eso nos cagan por eso nos cogen permanentemente porque, no, no, en serio como metafóricamente metafóricamente no, en el caso tuyo no porque siempre caigo yo no, pero jodete el vejado morando pero no me puteé de enfrente decímelo en la cara no cuando vas de contramano así ahora que lo decís te tengo de frente sí mirá qué lindo que está no hace falta putear yo lo que digo podés che lo de mi ley lo podemos discutir ahora hace falta parásitos pelotudos no, pero hay una guerra ahora yo pregunto qué diferencia hay entre la cámpora y los de mi ley ese en particular ese en las redes yo no sé digo, gane quien gane nos dejarán trabajar tranquilos o empezar las listas negras bueno, recién estábamos hablando de eso hay que verlo de eso que el que se mete con Masaj misteriosamente tiene un problema ¿viste? Carpetelli ¿no? ¿viste? ¿cuchaste la lista? sí es un tuit del Liach dice Aracre, Melconian, Venegaslin, Ratatzi, Napoli impresionante cómo aumentas tus chances de ser agresor sexual si te metes con Masaj todo pasa por la bragueta ¿todavía? sí, tengo sueño todo pasa por la bragueta sí, pero si te metes con Masaj no con Cristina también o con Cristina y también con todos no con Macri ellos no usan ese estilo pero la cámpora ahora, allí igual hay una cosa que no entiendo si acusan a esta gente de estar con prostitutas así le dijo el tema es cuando son con dinero claro, bueno por eso que hablábamos de Napoli porque si no es un problema con la mujer es que haríamos todo un problema familiar Napoli no es funcionario público no Insaurrales sí Insaurrales era intendente jefe de gabinete el tema de la chelaguita es tuya hace lo que quiera si se la debe gastar en si usurpaste el erario público para contratar mujeres en todo caso obviamente si hubo abuso y si hubo una relación no consentía pero ¿sabes qué pasa? destruyen tu hogar o sea en la hijaputez es destruir tu moral tu dignidad igual Napoli tuvo un problema por esto porque tiene que dar explicaciones a la mujer su mujer tiene cáncer ¿vos sabías? ¿de Napoli? no, no sabía esto aclara un poco más la situación del hombre tremendo pero pero me preocupa el carpetazo como que vuelva el carpetazo viste que ya parecía que eso había terminado no con Cristina era terrible yo me acuerdo del señor Toselli hizo una crítica y Cristina dijo lo llamó a llegar ahí y le dijo che, ¿qué tiene Mueve Toselli? no pagó el impuesto 14 el señor Toselli porque era nacional te liquidaba el viejito Amarrete ¿te acordás también? ¿qué querés que te cuente? el abuelo Amarrete había un idiota que trabajaba con la negra Bernacci que no me acuerdo se llamaba quería ser cómico y nunca fue cómico un boludo importantísimo una eslaucha viste eso que pasan por los pasillos y dejan olor no te cae bien por lo que no, olor a sucio a buzo sucio buzo sucio es terrible y un día sí un día me sacó una foto del auto en la puerta y me averiguó si debía patente y lo colgó perdón lo colgó en internet entonces acá está el Sorete y su auto que debe seis meses de patente entonces me llamaron de recursos humanos arriba me estás jodiendo y me dicen ¿babi lo echamos? y le digo era uno Sturzer alguien que laburaba con Tinelli nadie yo no déjenlo tiene tres pipitas la pinta del tipo debe comer salteado déjalo cuando gana Alberto yo estaba en el pasillo de Radio 10 y pasa adelante y me dice ahora vas a ver la vas a mamar hijo de puta o sea tenés buen trato ustedes no Radio 10 era un vergel entonces lo que te digo es que después acordaste de los agravios yo iba al supermercado y me daba vergüenza por lo de misógino claro me habían es como yo te diga pedófilo y vas al supermercado y todo termina y va el pedófilo tremendo esas son las cosas que va a hacer que siempre sea mi enemigo el kirchnerismo es muy malo el kirchnerismo ir a romperme ir a romperme ir a romperme la puerta de los teatros y no dejarme trabajar anularme tienen el scratch ahí a la orden del día el tema es que digamos Massa es eso también es el candidato al kirchnerismo eso no hay duda no es el kirchnerismo Massa no es el candidato al kirchnerismo Massa es el kirchnerismo Massa es exactamente eso por eso yo la verdad que no quiero no quiero ni a mi ley que si hoy hablamos con Lucas que si mañana decir que se despeinó con el viento te empieza a odiar y te dice que es una campaña en contra de él y que está ni al kirchnerismo pasa que alguno va a ser presidente y bueno eso es lo malo vos no querés elegir entre pozo y pasta hay mucha gente igual que vos me paran en la calle y me dicen todo el tiempo no sé qué hacer yo creo que lo mejor que puede hacer el ciudadano que no quiere hacer nada que no haga nada que no se vea empujado a votar lo que no quiera y yo me parece infantil que me empuje cualquiera a votar lo que pasa que mirá el otro día me decía Lacha sería buenísimo que la elección termine 40% voto en blanco 30.000 ley y 20 masa pero va a gobernar uno de los dos porque por más que haya un 40% voto en blanco lo contó Johnny con el tema de Venezuela pero pará ¿cómo es la cuenta que quiere Lacha? Lacha me decía sería hermoso como mensaje 40 en blanco que sea la fuerza más vota en blanco después 30.000 ley ponele que gane y 20 más abajo eso no va a pasar bueno pues ya sé que no va a pasar si hay 40% de voto en blanco gana masa pase lo que pase el que más voto saque de los dos que están ahí va a ganar pero de explicarle a Lacha que si hay 40% de voto en blanco gana masa por una cuestión muy simple porque tuvo más voto en la primera vuelta exactamente pero el tema es que si hay voto en blanco o sea va a haber un presidente que se va a cagar en el 40% de voto en blanco y voy a decir a mí que me importa jódense por boludo está bien pero esto forma reclamo y yo te respeto la ciudadanía la ciudadanía tiene un voto que tiene que decirle el 40% no está de acuerdo con ninguno de los dos ese es el voto en blanco y te digo mal y a lo mejor dentro de dos años va a haber 60% de voto en blanco y el voto en blanco va a ser la única herramienta que tengamos de sacar a los corruptos que siempre circulan y vuelven porque ¿sabés qué sucede? que si vos no le votás en blanco estos pibes el año que viene te van a inventar Máximo Kirchner el primo de Milley igual lo van a hacer y vos vas a llegar a eso y vas a decir bueno qué sé yo Máximo Kirchner o el primo de Milley en cambio si hay 60% y 80% hay un momento que no va a votar nadie entonces los pibes van a tener que decir no hermano cambienmos la historia cambienmos el elenco porque nadie viene a ver la película échame ¿viste lo de Luciano Castro en Paraguay? no ¿qué pasó? ¿no lo viste Luciano Castro? no lo vi así por encima pero no sé qué pasó quería charlarlo con vos lo cosificaron vos ¿viste Dali Ferreira la modelo paraguaya? sí fueron y una le tocó un poquito el hombro el hombro acá y dijo es de verdad lo toquetearon porque está bueno y Luciano Castro se enojó dijo si yo le hago esto a una mujer me demanda ¿no querés escuchar el audio? ¿ah tenés el audio? más fácil pongamos el audio a Babi ahí en un ratito cuando el audio de Luciano Castro el audio de Luciano Castro gracias Feli si podemos muchas gracias espera espera ¿cómo estás? es de verdad señora es de verdad perdón Luciano por esto ¿estás acostumbrado? lamentablemente sí ¿por qué no te gusta? no, no me molesta pero si yo lo hago al revés tengo una demanda ay viste como ves si yo te digo a ver si de verdad y vamos todos presos lo hacés vos si es gracioso y luego yo voy preso pero luego no pasa nada sigamos no, no, pero está muy bien fíjate cómo se dio cuenta cómo se dio cuenta el compañero de Dalis que dijo perdón por esto Luciano porque le vio la cara cómo se le transformó tiene, digo si vas o si le tocas el culo a Dalis Ferreira pero me pego un galletazo y voy preso no, te fusilan te fusilan y bueno lo que pasa que hay una cosa una cosa es el Luciano y otra cosa es el Cervavi o Johnny a nosotros nos tocan como una caña no, no, pero los que él plantea mirá que flacciones me dicen quién gana las elecciones claro, no me dicen pero podría decir le conviene que lo toque una chica linda pero el tipo hizo una postura está muy bien y tiene razón ya que estamos reescribiendo el reglamento si una mujer lo hace es divertido si un hombre lo hace es un pajerón o sea que una mujer te diga vení a medio apartamento que estoy sola está bien si se lo decís vos es abuso me parece una locura algunos te van a decir que no hay hombres muertos por eso que el hombre no tiene miedo no, pero verdad hay muchos que dicen que no hay hombres muertos por eso que no hay hombres que tienen miedo de ir a la casa no, no nos llevemos tanto al extremo estamos charlando así más livianamente más livianamente claro, no le metamos tanto lo que pasa es que está afectado no vamos a acabar a él lo tocan porque es un sexismo no me toca nada no me toca nada no, mirá lo toco no nos llevemos tanto no puede tocarme no, pero la historia es que tiene razón lo que dice sí llevado a los extremos este sí, tenés un problema tenés un problema es así yo he escuchado en la época de las feminazis que decían este a mí yo siempre lo cuento una anécdota Gino Reni me quiso llevar a su departamento ¿quién era Gino Reni? el que bailaba en la planta bailando Gino Reni sí, sí Gino Reni pero quedaron todos quedaron en el estudio nadie llegó al cuarto piso me estoy perdiendo yo también vuelvo sumo y sigo Gino Reni nuestro ídolo de la infancia Gino Reni porque el Tano era soltero tiratiro solterón pero vos querías llevar a vos no una chica que fue a un programa y dijo yo pensé que era vos otra víctima más te acuerdas como eran 100 víctimas por día pensé que era vos yo vengo a denunciar que fui abusada por Gino Reni me llevó a su departamento bueno soltero me invitó a tomar algo ah bueno soltero después me dijo me ponía un vestido ah bueno soltero y parece que quería tener sexo conmigo ah bueno soltero como nada de eso vendió yo creo que algo me puso en la bebida porque agregó sumo y sigo si no Reni se enfermó del corazón y murió por esto ahora ahora te entendí nadie pregunta quienes decían chico ¿cuál es el cuarto piso? son malos con el cuarto piso no 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 nadie llegó al cuarto piso ni a la oficina de Suar ni a la oficina de los Popes todo quedó en planta baja entonces jodeme cuarto piso no no pero yo conozco no a las pelotas no sé qué tal yo conozco cantidad que te decían chico para conocer a tal ¿cómo hago para que me debo la tal? entonces realmente corté por las dos partes tiene razón Luciano Castro estoy de acuerdo no aparte se está reescribiendo el reglamento ¿se puede o no se puede? ¿puede uno y puede el otro? ¿por qué te pasó lo de Luciano Castro que te toquen Lucas que venga una mujer? cada vez que venga a un lado me cosifican me ven como un icono sexual esto es muy parecido al colalés la mujer tiene derecho a andar con el culo al aire es culo al aire el hombre no puede ir con el culo al aire porque se le cagan lo que pasa es que pará por más que esté de acuerdo con Luciano Castro te va a simular Luciano Castro es un icono sexual para las mujeres ¿estamos de acuerdo? o sea las minas se vuelven locas sobre todo después de que se liberalizó además que tiene un hijo que lo carga todo el tiempo es un hermano muerto un hermano muerto un hermano que quedó pegado por favor si lo invitan no es para hablar de sus dotes actorales como Alfredo Alcón es para mirarlo es un buen actor nadie dice que no es buen actor son los actores con más continuidad en la televisión no tengo dudas es un fenómeno no 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 es así pero a ver no justifico que lo cosifiquen entiendo que las mujeres como chiste lo quieran cosificar y también me parece bien que él se enoje pero no me parece una locura pero si cosificamos cosificamos todo claro o cosificamos los dos o no cosifica ninguno vos llevas una mega modelo que está buenísima un programa suponete y que le van a preguntar que opina de como se interpreta según Stanislavski un personaje o le van a decir che que cuando yo era joven cuando yo era joven siempre se le pagaba una prostituta para no tener problemas entonces yo decía no yo me fui con un gato porque soy casado prefiero pagarle una puta porque soy casado discreción no quiero tener claro discreción hoy entonces respetan y la intimidad te está lavando la una y ya se enteró pero pará toda la televisión pasa que en la época esa te sacaba foto con la prostituta no pero no pero pará oíste la foto de Juan con la mina no dejas tranquilo la foto de Juan Napoli con la mina ¿cómo te vas a sacar pero en la vida privada no pero está bien no es una selfie pero hoy Juan Napoli ¿juega en el Real Madrid? no no le importa a nadie a mí me tuvieron que explicar quién era o sea que si hacemos el quilombo de la vida privada de todo el mundo es lo que quieren meter esta gente que todos tengan miedo de que te van a meter un carpetazo en cualquier momento si hablas con esta chica y equiparar con Isaurralde con esta chica claro y lo de Melcorea y lo de Melcorea también todos sucios todos somos todos sucios ahora esta chica viajó con otra a Cerdenia ¿cómo sería? ya no dice con una amiga y con otro amigo de Juan fueron cuatro pero pararon ahí ¿pero de Isaurralde estás hablando o de Napoli? no de Napoli entonces lo que no no lo que te quiero decir salían novios amplía amplía yo laburé con Johnny Viale y tomaba merca en el baño tomalo en serio tomaba merca en el baño y un día me miraba el bulto y bueno y Johnny viene y me dice ¿qué estás diciendo? todo me metió viene y dice ¿qué estás diciendo pelotudo? toquetón y falopero ¿qué estás diciendo? en ese orden no no pero escuchá ¿qué estás diciendo boludo? no disculpá Johnny me enojé con vos fue un rapto pero el toquetón era mentira pero ya me manchaba claro la estampa no te la sacás más no pero aparte vos viste que la denuncia grande en los medios sale grande y la desmentida chiquita es un invento bárbaro de Gebel miente miente que algo queda y acá hubo un gran hijo de puta el más hijo de puta del mundo que gracias a Dios está pagando con su vida el daño que ha hecho que se llama Diego Beers no, el maestro en eso el maestro en difamar gente maestro en las malas artes claro el maestro en destruir la televisión difamar gente laburar para los servicios laburar para la difamación de la gente a pedido por plata ese sobrete el método Kirchner claro y bueno eso es muy del peronismo además de haber hoy ser trillonario Beers de la guita negra que le pagó Kirchner es el que se afanó en la camioneta de faena ¿se acuerdan? de acuerdo me acuerdo ahí te llegan los sobres oh llegó un sobre abrimos en vivo llegó la tarasca parece que es un ladrillo tiene grasa boludo es un libro con grasa es por los churros son churros le mandan churros no se respeta ya ni un libro oh libro otra vez libro basta de pintura tenemos plata Rosario Germán de los Santos un beso y Pacho O'Donnell Pacho O'Donnell muy bien la nueva vejez nunca a verle Pacho nunca un sobre con dólares que estamos esperando la nueva vejez de Pacho O'Donnell ahora te lo Pacho Pacho O'Donnell aprovechó en pandemia para hacer gimnasia tiene un cuerpo bárbaro tremendo ¿viste? otra que lo se no gastó no lo viste muchas fallas vamos a cosificar a Pacho O'Donnell ahora vamos a cosificar no Pacho O'Donnell me enseñó algo fundamental ¿qué? me dijo yo después de la dictadura hacía recitales en la calle para que la gente aprenda a salir de la casa me contaste sí me fue un genio salir de la calle para darme el miedo escucha escucha Bavi para cuando tenga 100 años dice Pacho O'Donnell que las zonas azules son lugares en el mundo donde encuentran personas longevas que llegan a superar los 100 años de edad o sea es un lugar espectacular para vivir en Cerdeña, Italia a vos que te gusta bueno por eso Napoli por ahí si te mudas ahí vivís 100 años la isla de Okinawa en Japón también Loma Linda en California la península de Nicoya en Costa Rica e Icaria isla de Grecia cercana a la o sea todo eso son playas y Berazategui dice acá está el mapa eso no dice la matanza la matanza ¿cómo estás viviendo 100 años? yo no quiero vivir 100 años yo sí ¿vos sí? obvio yo también pero bien obviamente mi tía mi tía tiene 103 y la otra murió de 104 pero los varones murieron jóvenes la abuela murió de 102 también bueno yo creo que es muy lindo vivir muchos años depende de cómo los viva ¿no? bien bien si estás en clenque andate claro pero si estás bien si más o menos estás en tiempo y espacio sí firmo y si estás y si estás medio no en tiempo ni espacio porque te importa un canal estás viviendo en Netflix ¿no? cagarte adelante cualquiera te bajas los pantalones nosotros en la familia tenemos uno que manosea a las mujeres no 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 en serio te digo vas a poner las nietas saludables ¿cómo era el chiste el tipo con los pantalones contaba vos no 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 tranquilo Roberto no no yo no lo dije yo no lo dije nada por favor que no paguen el sueldo no significa que puedan decir cualquier cosa no nos pagaron todavía bueno hace un chiste 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 pasó otra vez a Luis Miguel de nuevo sana 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 bueno yo me voy a grabar chicos gracias por todo chao chao